¿Cómo te sentiste en tu primer día de entrenamiento? No, la verdad muy bien. Estoy muy contento de haber llegado acá y nada, muy feliz. ¿Cómo se dio la posibilidad de poder llegar a Arsenal? La verdad que yo estaba buscando club y Arsenal me abrió la puerta y realmente dije que sí. Estoy muy entusiasmado de arrancar acá. ¿Cuál era tu situación en estudiantes? En estudiantes yo tenía el contrato hasta diciembre del 2024 y bueno, se dio la posibilidad de venir para acá, sumar minutos y lo agarré sin duda. Si tuvieras que describirte cómo jugo en cuanto a tus características. Bueno, soy un jugador dinámico, que utiliza bien los perfiles e intenta ayudar al equipo tanto en la marca como en lo ofensivo. Me gustaría llegar al gol. En cuanto a tus posiciones, ¿sos mediocampista? ¿Puedes jugar en cualquier sector o en cuál te sentís más cómodo? Bueno, yo soy volante, puedo jugar de 5 o de interior. ¿En cuál te sentís más cómodo? No, me siento cómodo en cualquiera de las dos posiciones. Sabés que el club viene de una situación difícil, viene de descender. ¿Vos cómo lo afrontaste este desafío? Que aparte va a ser la primera en primera división, más allá de estudiantes y de la posibilidad de poder debutar. Lo afronto con muchas ganas, con mucho entusiasmo de sumar minutos. Y espero que nos vaya muy bien, tanto colectivamente como individual. ¿Hablaste algo con el técnico? ¿Qué espero que te dijo? Lo recibí de muy buena manera, ya que hoy fue mi primer entrenamiento. Y nada, muy contento. En cuanto a lo que pretende vos, la forma de jugar, ¿eso todavía no hablaron? No, yo les puedo hacer una bienvenida y arrancar con el grupo.